¡Hey! ¿Qué dicen gente de YouTube? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, ya me había tardado, pero ya estamos en el capítulo que sigue de nuestra gran aventura de Minecraft. Y pues recordando un poco el capítulo anterior, habíamos quedado que claro que íbamos a intentar buscar readers para tratar de hacer una cabeza. Como les digo, a veces detrás de cámaras buscar y hacer cosas las hago, por ejemplo, el acto de buscar experiencia que es tediosísimo, romper cuarzo, cuarzo. De hecho, tengo demasiado cuarzo, amigos. Tengo... Con ese cuarzo hay que hacer algo. Vamos a ver qué hacemos después. Una casita por ahí. Y me encanteé esta espada diciendo, me va a salir algo. Genial, ¿no? Y me sale barrido 3. ¿Qué es el barrido 3? No tengo ni idea de qué es el barrido 3. Este... Creo que es cuando pegas y pues... Y pues no sé. Le pegas ahí, toque sea, carga rápida, sigilo, conductividad. Y pues nada de lo que tenemos aquí me sirve. Pero dije, vamos a ir a buscar readers en este capítulo. Vamos a intentar a ver si sacamos unas cabecitas más. Pero nos vamos a llevar... Ay, espera. ¿Cómo me...? Ok. Nos vamos a... Ok, ok. Nos vamos a llevar nuestra armadura de diamante, aunque no tengamos toda la armadura de diamante. Ok. Nos la vamos a llevar y vamos a aprovechar que tenemos esa gran experiencia pues para encantarla, ¿no? Que sea diamante y hierro. No importa. Ya tenemos la negrita que es la que vamos a fomentar. Igual quizás en otro capítulo, este... Vayamos a buscar más diamante para tratar de hacer una armadura de diamante. O si sobrevive esta espina. Espero que me cuente. Dame protección. No espina. A ver. Bueno. Eso está bien. A ver. Inropibilidad. Ve. Necesitas nivel 30 para que salgan... Bueno, protección 2. A ver qué me da. Inropibilidad 2. Ya está. Con eso me conformo y... A ver. ¿Qué más? ¿Qué? Pues... Nuestras patitas, ¿no? Las patitas. Ahí. A ver. Vamos a poner otra vez. Afinidad acuática. Protección al fuego. Protección al fuego. Las patitas. Si me da. Está bien. Y a ver. Respiración. No. Esta inropibilidad. Ya está. Así nos vamos a quedar. Yo creo que estamos bien. Yo creo que estamos chetadísimos. Incluso me atrevería a encantar otra espada de diamante para que... Pues para combinarlas, ¿no? Chicos. Y ahorita también vamos a reparar. Vamos a reparar. Vamos a hacernosla. ¿Saben por qué? Porque voy a buscar diamantes después. Total. Tengo una mina allá abajo que no exploramos. Muy bien. Vamos a hacerla. Ya no tengo la experiencia suficiente como para que me haya salido el barrio 3. Pues... Eh... Me dolería perder otra vez esta espada. Esta... ¿Cómo se llama? Esta espada. A ver. Empuje. Barrido. Ay, no lo sé. No salió filo. A ver. Empuje uno. No. No, amigos. Bueno. Igual si estamos en una situación muy... Vamos a llevarnos desde fuego. Regeneración. No. Eh... Ya no tengo de fuego. Ok. Bueno. Si ya no tenemos de fuego, vamos a hacerla. Mira. Pero bueno. Es mal. A ver. Vamos a hacer cosas. Vamos a hacer magia aquí. Vamos a hacer magia. Vamos a hacer una espada. Que yo diga valga la pena. ¿Cómo es que se hacía la de fuego? Era con lo de... Ay, Dios. Ya me las acabé. No puedo irme. No puedo irme al Nether si no llevo fuego, eh. Esto me va a cobrar bastante porque está roto el... Claro. Es porque creo que está roto, eh. Bueno. Pero mira. Ahora tenemos una espada. Que si bien o más no es la mejor espada del mundo. Pero es una espada que te va a reventar. Y la forma en que vamos, este, equipados. Vamos a llevar madera. Hay que llevar bastante comida. Eso sí. Eh... Vamos a cocinar esto. Aunque ya tengo ahí carne de cerdo. Pero qué más da. Vamos a llevar bastante comida. Eso sí. Mucha, mucha comida, chicos. Vamos a reparar también las patas. Se me había olvidado. Esto lo vamos a dejar. Esto luego un suscriptor me dijo que, pues, le ponemos una montura y esto. Pero, pues, yo creo que lo haré después, ¿no? Porque, pues, puedo hacer mejor puentecitos, amigos. Puedo hacer mejor puentecitos. Y yo creo que con los puentecitos se rompió el yunque. Bueno, se rompió el yunque en el momento exacto. ¿Sabes? Justo cuando ya hemos reparado todo. Ahora, el dilema aquí es. Fuerza llevamos. Poción de curación instantánea lo llevamos. La poción instantánea me gustaría volverla en una granada. Vamos a volverla en una granada. Y ver si podemos hacer. De una vez vamos a farmear también, este, blaze. Y ver si me da con esto. Que con esto estoy segurísimo que es con esto. Pero el pex es que ya no tenemos, este, ya no vamos a tener. A ver aquí. A ver, esto me da dos de fuego, ¿no? Sí, y si pongo esta y esta. Vale, con tres me da. Vamos a ver, por favor. A ver, bueno, esta está libre. Tiene sin efectos. Así que hay que ponerle. Igual aquí tengo dos de agua. Vamos a poner una más. Una verruguita. Que voy sobradísimo de ella. Ponemos esta acá. Ponemos una verruguita aquí. Vale. Dejamos esto por aquí. Y agarramos la poción de curación instantánea. Y la vamos a volver una granada. Aquí vamos a poner ahorita esta. La crema de magma esta. Y ya vamos a tener todo. Rebanada de sandía. Esta la voy a guardar. La voy a guardar, sí. A ver. Ya está con... Ok. Ahora vamos a poner una. ¿Cuál hacíamos el tiempo, chicos? Creo que era con el... Con el repstomp. Creo que sí era con el repstomp. Ahí está. Poción de curación instantánea. Ahora sí que lo va a valer. A ver. ¿Qué más? Porque luego se me olvida llevar picos. Tenemos tres... Podemos hacerlo con puro de iron. Porque no ocupo picos realmente chetados en esta ocasión. ¿Vale? Vamos a hacerlas. Vamos a maxiarlas. Vamos a revisar la comida. Manda. Bueno. Cuando ya estemos todo listo. Ya todo listo. Que ya vimos qué es lo que vamos a hacer planificar. Pues ya nos podemos cuando estamos en el negro. Bueno, gente. Vamos a continuar. Nos quedamos. Estoy un poco mojado. Porque dejé unas cosas afuera de la casa. Y se me mojaron. Pero las logré rescatar. Bueno. Vamos a lo que vamos. Recuerden. Si recapitulamos muy bien. La primera vez cuando fuimos al Nether. Como el segundo o el tercer capítulo. Encontramos la forma de cómo encontrar una. ¿Cómo se dice? Una fortaleza. ¿No? Y yo había hecho este camino. Que pues aquí lo tenemos. ¿No? Este. A ver. Voy a subir un poquito. Que no oigo. Ok. ¿Vale? Ya quité la antorcha. Que es normal. Ok. Vale. Vamos a ver si obtenemos la suerte. Igual está bien que hayamos venido. Porque vamos a venir también a farmar. A farmear Blaze. Perdón. Y también. Ah. No me traje bloques. Pero pues los fabricamos. ¿No? Pues sí. Empezamos a fabricar. Nuestro propio bloques para tenerlos. Para no gastarlos de madera. Aunque me los traigo los de madera. Porque ya ven que yo ando dejando luego este. Ando dejando aquí. Ah. Cosas. ¿No? Ando dejando este. El resto de. A ver. Vengan para acá. Ando dejando mesas de crafteo. Por donde sea. Anda. A ver. Vengan. Vamos a pelear. ¿Quieren pelear? ¿No? Bueno. Ese sí le dolió. Este ya dijo. No le pegaste a mi hermano. Vengan. Es que. Uh. Bueno. El filo. Ahí está. Ya tenemos uno. Y también nos dejan un poquito de experiencia. Los chiquititos no hacen nada. No es grande el que pega. Y los estos hermanos que salen así. A ver. Muérense. 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 Dejan experiencia un poquito. Sí. Pero. Bueno. Una de esas. Dos maté. Y no. Me dejaron una. Va. De ahí para allá no dejan nada más. Bueno. Como les decía. Vamos a aprovechar. Ok. Por donde estaba mi puente. Vamos a aprovechar. Ah. También de una vez. Farmear blaze. ¿Por qué no? Y ahorita que tenemos el buffo del casco. Creo que sí el casco. O los pies que nos dan un poco de protección contra el fuego. Pues. Creo que sí aguantamos unos tres blazeazos. Así que vamos. Ya estamos llegando. Uh. Acordarme de corregir este camino. Que este camino fue muy amateur. Se ve que fue muy amateur. Fue hecho. Al golpe. Sin pensarlo. Nada más. Así vamos. Creo que este. Este spam no lo quité. Perfecto. Me gustaría que spaneara uno ahora. Miren. 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 Chicos. Ah. Bueno. Espérame. Espérame. Primero vamos a quitarnos esto. A ver. Espérame. Espérame. Aquí no entra. ¿No? No entra aquí. Ay. Hay un wither. Por favor. Diosito. Y es que. Parece fácil. ¿Eh? Pero estar aquí en el nether. Estar aquí en el nether. Eh. Y a modo difícil. Si lastiman los. Los blaze. Eh. A ver. Tu muerte ya. Y no me traje arco. Aunque. Realmente lo necesitamos cerca. No lo necesitamos lejos. A los nether. Ahora acá hay uno. Ahora quitamos los cestos. Ya me dio una de magma. Ok. Me quemo. Vean lo que les digo. A ver. Voy a. Vamos a controlarnos. Vamos a calmarnos. Vamos a buscar un camper por aquí. Vamos a comer. Creo que no me vio el wither. Así que. No pasa nada. A ver. Ok. Ahí está. ¿Vale? Ahí está. Una varita. ¿Y el wither? No. Vamos a limpiar la zona. No me digas que se aventó ese cabrón. ¿Por qué? Porque si se aventó ese cabrón. No. Ah. Ya lo vi. Ya lo vi. ¿Dónde está? Ya lo vi. ¿Dónde está? Y para colmo no traje este. No traje arco, banda. Compa, no. Espera. Y ese wither está protegidísimo. A ver que me vea. Me vea. Wither. Colega. Sí. Ven, 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 camarada. Ahí viene, 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 viene. Ahí viene. Ahí viene, banda. Ahí viene. Viene con todo, eh. Viene a hacerme el amor rico. Ven, ven, ven. Aquí le damos. Otra vez. Por favor. Por favor. Dropeate. Ok. A ver. No. Ni madres, dice el wither. No. Tendrás que hacerme más cosas. Tendrás que buscar más. ¡Wow! ¡Wow! Dime que el escudo lo para. Perfecto. Cuidado. Muere. Muere. No me llevara. Bueno. Vamos a explorar por aquí. No creo que me pierda. No creo. Bueno. No lo sé. Pero vamos a ver si encontramos este. Por aquí más withers. Que espero que sí los encontremos para que valga la pena. Aunque sea con que saquemos en este capítulo. Una cabeza. Que digan. Bueno. El Ronnie consiguió una cabeza. Pero es que ¿dónde? ¿Dónde aparecen estos? Ya hemos explorado aquí muchas veces todo esto. ¡Vale, banda! ¡Aquí me encuentro varios! Bueno. En realidad no. Serán dos nada más. ¡Ay! Bueno. No me dieron nada. Pero sí que me matan, ¿eh? Para posión curación instantánea. Oye. Me encontré dos, ¿eh? Pero. Pues. No me dejaron nada. Vale. A ver. Monturas. Podríamos usarlas para los bichos esos. Puede ser. Acá hay otro. Por favor. A ver. Barrido. Barrido. Ok. ¡Ay! Carbón. ¡Qué mala suerte, chicos! Diamantes. Perfecto. No. Este wey me va a matar, ¿eh? ¿Y eso qué voy? Otro carbón. Bueno. 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 Debes comer. Comer. Ok. Vale. Oro. Eh. De plata. Podemos tener un caballo con armadura de plata. Oye. Tan difícil es que te lo spaneen, ¿eh? Aquí abajo es donde están. Creo que encontré su casa de esta gente. Igual. Me apendejo y me pierdo, banda, ¿eh? Yo que se me olvida. Sí me gusta todo. Al filo de la muerte otra vez. Dios santo, ¿eh? Dios me cuida. Ahí tenemos otra enfrente. Ahí tenemos otra enfrente. Hola, colega. Ven. Ven, ven, ven. Ven. Ahí. Ok. Cuidado. Yo creo que... Yo creo que lo esencial, amigos. ¿Esto? Ok. Ok, ok. Yo creo que lo esencial, banda, iba a ser buscar la espada que nos dé saqueo, amigos. Esa espada que nos dé esa oportunidad o no sé si es saqueo o es fortuna. No sé. Pero creo que la fortuna es para los... ¿Cómo se llama? Para los... Las cañas de pescar. Pero igual. A ver. ¿Cuántas varas de blaze? Dos tenemos. Bueno. Está muy bien. Eso sí. Hay que tener cuidado de estos desgraciados porque me puedo confiar. Y dos, tres golpes que te den y te duermen estos menes, ¿eh? Te duermen feo. Igual estoy escuchando un gas por ahí. Vamos a seguir dando vueltas por aquí. Ya encontramos una zona donde puede ser que cuando vuelva yo a regresar, es panen. Mira, otra vez espaneó. Y podemos volver a dar la vuelta y tal vez ya espanearon, ¿ve? A ver, ven. Ok. Zeus está gritando a través de la puerta. Zeus quiere entrar. Así que... Voy a hacer una paucita porque creo que mi gato quiere entrar. Zeus. Zeus, ahí está. Ya pasó, Zeus. Ven. Oye. Por acá. Ja, 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 ja. Miren, bala. El Zeus que siempre se mete. Ay, ay. ¿Eh? ¿Qué haces? Bueno. Vamos a continuar con el video. Ya lo lancé. Este. A ver. Vamos a continuar. Y creo que por acá arriba vamos a subir. Vamos a... Vamos a averiguar por aquí bien. Porque si estoy en lo correcto... A ver, vamos a por aquí. Me tardo un poco haciéndome tonto por aquí arriba y vuelvo a regresar al mismo punto donde estuve hace rato. Y tal vez los Wither... ¿Espanen? Podría ser eso, amigos. Podría ser. Ahí hay uno. Ja, ja, ja. Está tranquilito el men... Ahí hay otro. Hay dos ahí. ¡Ay! Vamos. Es que si no me lo dan... Vengan. Ven. Tú primero. ¿A dónde vas, hermano? Ven. Quédate. No, ven tú primero. Uno por uno. Porque tampoco soy... Tampoco estamos aquí locos, ¿eh? A ver. A estos animalitos... Uf. Con respeto, ¿eh? Vale. Ok. Espanean en chinga. Eso es bueno. A ver. Acá hay pasillo acá abajo, ¿no? Porque yo alcancé a ver... A ver. Yo alcanzo a ver de este lado que hay pasillo abajo, ¿eh? Vale. Igual me la juego. La aviento aquí. Ya estuve por acá. Ok. Ya estuve por acá. No me da tanto miedo, entonces. Por acá hay un wither. Hay dos withers. A ver. Camaradas. Necesito su cabeza porque quiero pelear con su mamá, su papá, lo que sea. Para que me dé la estrella del nether. Vale. Esto va a estar difícil porque ya los dos me vieron. Ok. Se veía un poco oscuro por lo mismo. Vamos a ver una forma de bajar. Aquí está. Perfecto. Venganse. Déjense venir. Ok. Vale. Ok. Vale. Tú estás muerto. Me diste un huesito. A ver tú. Vale. Creo que aquí no hay que poner, este... Antorchas. Porque si no ponemos las antorchas, tal vez vuelan a espanear. Y andamos un poco así a oscura. Igual yo antorché todo allá, amigo. No, loco. Antorché donde estábamos en el principio. Y si antorchamos donde estábamos en el principio, tal vez no nos salgan estos vives. A ver. Por aquí. Le voy a la canilla a uno. Pensé que le estaba yendo los pies a uno, amigo. Ok. A ver. Aquí antorché, eh. Esto puede ser un problema. Vamos a quitar la antorcha. Igual no sé si afecta aquí en el nether antorchar. Aquí. Ahí está. Vamos a regresar. Vale. Bueno. Lo que se aparecieron fueron Blaze y Pigments. Pegarlo a un Pigment nunca, eh. Pero el problema es el barrido. Vale. El problema es el barrido porque... Ven, 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 Blaze. Por favor. Ok. Bueno. Vino él también. Dijo. Voy, yo voy. A ver. Ok. ¡Ay! Carbón. Banda, no. Bueno, sí. Ok. Aguantamos aquí. Vale. Bueno. ¡Hay ganancia! ¡Hay ganancia! Es ganancia. Así que no me preocupa. A ver. Vamos a quitar un poquito de las torchas. Como les digo. Para ver si espanean estos bichos. O no sé si la antorcha le afecte. Bueno. Vamos a regresar. Vamos a hablar. Repetir el mismo procedimiento. Vale. Esperando que la rotina funcione. ¿Y sí funciona? Sí. En cierta parte sí funciona. Pero mira hasta dónde está toda esta raza. Vale. Vamos a comer. A ver. Ahí hay spam de blaze porque los voy a quitar, ¿eh? Ah, bueno. No hay. Simplemente le dio por spanear al baboso este. A ver. Muérete. Vamos a quitar esto. Porfa. Por amor a aquí. Y aquí de una vez, ¿eh? Enverguiza. A chingues madre. A ver. No vamos a quitarnos al blaze porque la neta me están alterando. Y estos vatos una vez que te pegan se te amontonan. A ver. Ok. Me veneraste bien. Bien jugado. Bien jugado. Bien jugado. Vamos a calmarnos. Vamos a calmarnos. Vamos a calmarnos. Y es que no me aparece para comer, ¿eh? Para regenerar. Vale. Ahí tenemos otro. Ven. Sí, sí. Ven por acá. Ven por acá. Ahí hay otro arriba. Ok. ¡Hala! ¿Cuántos llevamos matados? No nos sale nada. Pero es por culpa de la mala suerte del arma. Si hubiéramos tenido saqueo, te puedo asegurar que sí. Hubiera más posibilidad. Igual. Igual. Igual por intentarlo. Por intentarlo, banda. Por intentar tratar de conseguir y matar un boss legendario mítico entre los jugadores de Minecraft. Ah, claro. Antes del Warden. Por supuesto, ¿eh? Porque el Warden, la verdad, considero que está muy bien hecho para la dificultad que maneja el men. Maneja una dificultad olímpica. Ok. Cuidado con el blaze. Tenemos uno de este lado. Que veo que está metido ahí. Vale, vale, vale. Vamos. A ver. Vamos acá, hermanos. Vamos acá, hermanos. Vamos por los blaze. Primero. A ver. Muerto. Tú dispárame todo lo que quieras, perro. Ahí que es mi escudo de madera. Con hierro te aguanta. Pigman, con todo respeto, hermano. Con todo respeto. Bueno, ven. Perfecto, sí. Tú ven. No te cae. No, pues no. No lo vale, ¿eh? No lo vale. A ver. Ahí está. Bueno. A ver. Creo que tenemos uno por aquí igual. Vale. Tenemos dos por aquí. Me los voy a dejar caer. Me los voy a dejar caer. Me los dejo caer bien chingón. Sí, me los dejo caer chingón así. Bien pro. Por aquí no. Les entro. Ok. Este no le dio tiempo. Vale. Sí le dio tiempo. Ahí viene el otro. Mira. Tantito el barrido agarraba al otro Pigman, ¿eh? What? What? Es que no el canto. Es que, ¿sabes qué? No quiero poner al torcha. ¡Uf! ¡Uf, colega! ¡Uf! ¡Uf! Buenísima esa, ¿eh? Buenísima esa. Me agarró por atrás. Me agarró súper descuidado el maricón. Igual creo que todos los cofres de aquí no los he agarrado, ¿eh? Ah, no. Sí. Que ya he estado por aquí. Está funcionando mi técnica. Están spaneando, banda. ¡Otro más por aquí! ¡Otro más por aquí! ¡Ven! ¡Ay, ven, ven! Solito vienen. Vienen hasta con felicidad. ¡Ay, no! No me lo puedo creer. Huesitos. ¡Oh! ¡Uy, uy, uy! ¡Ey, ey, no! ¡Se me amontonan aquí! ¡Me matan! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡Uu! ¿Esto qué es? Poción de fuerza. Me voy a morir aquí. Me voy a morir aquí. Me muero. Es que subí... ¡Ay! Voy a intentar, a ver, regresar. Sé por dónde es. Voy a intentar regresar, banda. ¡Uu! La cosa es... Es que si voy así, sin comer, me voy bien chingón, así como me dije, voy a recuperarlo todo rápido. Me van a matar, ¿verdad? Me van a matar porque me estoy viniendo así. Me debía haber preparado un poquito más. Y hubiera agarrado otras cosas. Pero igual, hombre. Allá veo un Wither. En esta ocasión los ignoraré, malditos. Porque voy a intentar agarrar mis cosas. Que lo veo muy difícil porque ya le hice puente a todos estos huevones, eh. Vale. Vamos rápido. Me quemo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Rápido! Por aquí. Corre. Corre, corre, corre. Este güey viene atrás de mí. Este güey segurísimo viene atrás de mí. Y aparte, no me lo puedo creer. No me lo voy a creer. No me lo voy a creer. No, es que esto está difícil, eh. Para el que diga, es que en el Nether yo voy como si fuera mi casa. Sí, claro. No. Aquí no vienes como si fuera tu casa. Vale, chicos. Llegué hasta aquí. Tranquilito de la vida. Traje así. Y... Y vi que aquí están las cosas que tenía. Pero las voy a ignorar porque tengo una idea. Tengo una idea. Esta vez sí me traigo un pico. Voy a hacer... Un puente... Hasta donde está ese pigman. Aquí no hay blaze. Ahorita no... Tuve la fortuna de que no apareció ni un blaze. Así que... Espero... Que con estos bloques me dé para llegar allá. Y que no pase una tontería. A ver... Uy, este capítulo se puso tenso, eh. Dios. No, pues no, eh. Hablé... Hablé de más. Hablé de más. No, por favor, blaze. Oye, espera. Allá no hay un wither. Puedo ir corriendo, ¿no? Puedo ir corriendo. Sí, banda. Vamos corriendo. Ignoremos a los blaze. Ok. Encontré las patitas. ¡Uf! ¡Uf! ¡No! Otro intento más. Otro intento más. Vale, gente. ¿Saben qué? Sí, ya vi. Ya llegué otra vez de nuevo. Pero creo que mis cosas ya desaparecieron, eh. Así que... Perdimos otra vez todo lo de diamantes, chicos. No me lo voy a creer. A ver, voy a hacer una excursión ultra rápida. A ver. Si es que los pinches laces estos no me matan. Me traje la sandía. Esta vez sí voy a tratar de que no me quemen. A ver. ¡Uf! ¡Vámonos! ¡Uf! ¿Qué me pegó? ¿Qué fue lo que me pegó? No sé. Vamos a enterrarnos porque... A ver, vamos a escondernos aquí. Y vamos a recuperar los corazoncitos. Creo que... Se supone que son cinco minutos, eh. No creo que hayan pasado ya cinco minutos en lo de mis cosas. No lo creo, eh. Yo creo que el juego me está trolleando nada más. ¡What! ¡No! Sí, perdí mis cosas, gente. ¡Wow! ¡Wow! Esquivo, 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 esquivo. Ya si me muero no me importa, eh. ¿Por qué no? ¡Uy! ¡Aquí morí! ¡No están! ¡No están mis cosas, raza! ¡Ay, no! ¡Otra espada de diamante machetada por ir a buscar al Wither! ¡No! Gente, no me lo puedo creer. Perdimos todo. Estamos prácticamente de cero otra vez, raza. Bueno, no estamos de cero. Tenemos la armadura de nederita. Pero sí soy manco, dirán. ¿Saben qué creo que le vamos a hacer? Bueno, tenemos estas cantorchas que están divinas. ¡Ya valió, chat! A ver, bueno, a ver. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a inventar nuestros errores, no? Vamos a buscar diamantes ahora porque nos quedamos sin nada, chicos, no. Un ratito de locura por una cabeza de Wither y terminamos vacíos. Pero bueno, a ver, volvamos a lo básico. No pasa nada. No hay que Wither, si así es esto. Es parte del juego decirte, eres un manco. No hagas estas cosas. Tú no puedes hacerlo. Bueno, yo no pude. Me destruí. Nunca me habíamos matado tanto en Minecraft. Ya ni en Warzone me matan tan feo, ¿eh? A ver. Bueno, volvemos a lo básico, gente. Ahí estamos. Mira qué bonito. Vamos a agarrar madera. Igual la madera me la llevé y la perdí, ¿ve? Un stack completo de 60. Vale, a ver. Tenemos esto. Ok. ¿Y qué más me hace falta? Esta madera se va a quedar a vivir conmigo para siempre ya. Y nos va a hacer falta nuestros componentes de trabajo que va a hacer nuestra espada. Aquí está. Y nuestro pico. Y nos vamos a llevar el diamante para picar rápido. ¡Para perderlo! ¡Ay, Dios mío! Vamos a hacer otro, vamos a hacer otro, vamos a hacer otro. Vamos a hacer otro. ¿Y saben qué es lo que voy a hacer ahora? En el tiempo que nos quedan. A ver. Vamos a buscar un poco de Iron. O sea, no un poco. Vamos a buscar bastante Iron. Y todavía me da risa, ¿eh? Me da risa de nervios. Vamos a formular comida. Y vamos a... Poner un golem aquí en nuestra casa. ¿Qué les parece? ¿Para qué? Nuestro dolor sane de lo que hemos perdido, gente. Estoy esperando a que se haga la comida. Y miren quién se metió. Julio. Otro Julio se metió, mira. ¿Qué hace aquí en mi casa? ¿Qué hace aquí? Salte los goles. Oh, no. Este men... ¿Quién sabe cuándo se va a salir? Con la soga. Sé que lo puedo sacar, pero déjalo ahí. Mientras no se haga popó, todo está bien. A ver. Estaba esperando las papas porque fui a cosechar las papas. Y pues ahora sí, me voy a lanzar directo a buscar a Iron. Porque este capítulo que sea lo tengo que terminar con algo así. Con algo épico. Que tengamos un men ahí que... Que haya dicho que no me voy a abandonar. El golem es un excelente men que va a estar conmigo en la buena y en la mala. Claro, pretendiendo que vuelva a haber un ataque de los aldeanos de esos locos. Pero pues por tenerlos. También por estética al amigo, ¿no? Y para recordarme que soy un manco. Aquí otra vez yo estuve por ahí. Pero bueno, voy a buscar a Iron Banda, ¿va? Me voy a tardar. Así que pues para no hacerlo tedioso, cuando ya tenga bastantita Iron y calcule que ya podamos, regreso. Bueno chicos, ya volvimos a la casita. Y pues dos stacks está más que suficiente. Y pues me atacaron por ahí y me dieron. Pero ahora, bueno, ahora lo que falta es juntar el carbón. Pues para que todo esto se queme. Y también vamos a hacerle... Creo que yo tenía calabazos por aquí y lo recuerdo. Es que realmente allá abajo no está tan difícil. De allá abajo hay un montón de Iron por donde sea, amigos. Así que pues eso fue fácil. Incluso no tuve que gastar tanto porque ahí mismo lo tenía cerca. Vamos a hacerle la cara a esto. Las semillas las guardo. Pero realmente no la ocupo. Las que sí me hicieron el paro fueron mis queridas sandías. Que me las comí en mano y ya brotaron otras. Así que... Este, vamos a esperar a la Iron aquí hasta que nos amanezca. Vamos a dejar este otro stack. Porque la verdad, la piedra se viene conmigo. Todo lo que tengo, lo que conseguí que se venga conmigo para tenerlo. Ahora hay que esperar esto a que esté. Qué hueva, pero pues vamos a esperar juntos, ¿vale? Vale, igual puedo probar con 40 cuántos me da. A ver. No. Dos. Creo que hasta me pasé de Iron, ¿eh? Tres. Tú, tú, tú. Ok. Ese es un brazo. Vale. Es uno, dos, tres, cuatro, cinco. Son cinco de estos que necesitamos. Vale. Y se necesita uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Irons. Tengo... Me faltarían cinco nada más. Uno más. A ver. Y a lo demás que se quede cocinando. Qué genial. Vamos a tener un amigo en la aldea. Ok. Ahí está. Yo creo que ya está, ¿no? Y con esto... Perfecto. Vamos a tratar de que este main no se salga y se vaya como los otros caballos. Es que los otros caballos andan. Lo bueno es que está todo bardeado, ¿eh? Así que, pues... ¿Dónde lo ponemos aquí que custodie todo, no? Sí. Aquí está bien. A ver. Uno. Dos. Así. Y así. Y me sobra un. Dios mío, perdóname, por favor. Ok. ¿Listos? Una, dos y... Ahí está. Logro de bloquear el guardaespaldas. Ja. Oye, ¿qué crees, colega? ¿Qué crees, colega? Me mataron en el Nether. A ver. Yo me acuerdo que en las... Que en las versiones antiguas... Ay, ya me las chingué todas. Así que si no, no. Le podías dar al gol en una rosa. Pero en este caso, al ver, no tengo una rosa. Porque ya me las chingué todas. Bueno, aquí tenemos a nuestro colega. Ay, ¿qué les voy a decir? Bueno, chicos. Aquí nos vamos a quedar. Vamos a seguir intentando farmear el Wither. No lo sé. Déjenmelo en la cajita de comentarios. Este, chicos. Pues ya, aquí nos quedamos por este capítulo. En el próximo capítulo vamos a ver qué hacemos. Estoy pensando seriamente ir por el dragón. O me digan, Ronnie, no, espera. Falta hacer esto, hazlo. Este, y pues nada, chicos. Este, espero que les estén gustando las aventuras que estamos pasando aquí. Estás comiendo, estás cenando, estás desayunando. Esto es para que tú disfrutes y para que pases un buen rato. Este, sin más preámbulos, pues nada, es todo de mi parte. Suscríbanse, denle like, compartan con sus compañeros. Activen la campanita también. Y pues nada, nos vemos. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!